Ok, de acuerdo con la datos de la gráfica una ecuación que corresponde a la recta L es L tiene dos puntos, el primero es menos 3,0, ¿por qué menos 3,0? porque está sobre el eje X Y el segundo es 0,3, ¿por qué 0,3? porque está sobre el eje Y Entonces ya que tenemos esos dos puntos vamos a hacer muy sincrono como aprendimos en clase 0, 1, 3, menos 3, 1 y 0 Y le damos igual, suma de X es 1 y Y es 3 positivo, por lo tanto la opción correcta Pues sería la opción 9, ¿estamos? Recuerden que ellos se ven palos ordenados, si no recuerdan cómo sacar palos ordenados Entonces vayan, busquen el repaso función lineal o busquen ahí un video que se llama Cómo sacar palos ordenados